¡Hola! ¿Cómo están? Hoy en nuestra clase vamos a aprender a diferenciar el verbo make del verbo do. Ambas palabras significan hacer en español, pero en inglés tienen conectaciones totalmente diferentes. Hoy vamos a aprenderlas. Cuando hablamos de to do, estamos hablando de hacer algo, ejecutar una acción. Mientras que cuando hablamos de make, estamos generalmente hablando de fabricar. Sin embargo, hay un pequeño problema que tenemos que tener en cuenta y es que hay muchas excepciones. Excepciones que vamos a estudiar. En inglés hay muchas frases que se construyen siempre con to do y otras que siempre se construyen con to make. Muchas de ellas ni siquiera se traducen al español como hacer. Por ejemplo, to do the dishes, que sería en español lavar los platos. O to make a mistake, que se traduciría como cometer un error. Lo más importante sería tratar de recordar entonces cuál uso sería con to do y cuál uso sería con to make. Aquí hay algunos ejemplos. To do a favor. To do a job. To do an exercise. To do the homework. To do something. Y estas frases se harían con el verbo to make. To make an appointment. To make a list. En ocasiones este tema puede ser muy confuso, pero a medida que vayas practicando, que vayas escuchando mucho inglés, que vayas escribiendo y leyendo este idioma, te vas a dar cuenta que vas a aprender a reconocer cuándo se siente mejor que se debe usar to do y cuándo se siente mejor que debas usar to make. Sigue practicando y estoy seguro que lo lograrás hacer muy bien. Hola chicos. Muchos de ustedes me han pedido que por favor explique los condicionales mixtos. Y yo desde luego lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Antes de comenzar les recuerdo que en este canal ya les explique un poco acerca de los condicionales. Ustedes pueden ir a YouTube y colocar condicionales, Alejo lo pera y ahí les va a salir el video. Recuerden que tenemos el cero condicional, primer condicional, segundo y tercer condicional. Hagamos un repaso rápidamente de esos condicionales. El cero condicional habla de cosas verdaderas o true facts. Por ejemplo, if it rains, you get wet. Si llueve, te mojas. La primera frase va en presente y la segunda, es decir, la consecuencia, también va en presente. El primer condicional habla de probabilidades. Por ejemplo, if I study, I will pass the exam. Si yo estudio, yo pasaré el examen. La primera frase va en presente y la consecuencia, por ejemplo, en este caso, yo pasaré el examen, va en futuro. El segundo condicional habla de situaciones hipotéticas. Por ejemplo, si yo hablara italiano, yo trabajaría en Italia. La primera frase va en pasado, como pueden ver con el verbo speak, que en este caso sería spoke. Y la segunda frase iría con would, porque transforma los verbos en iría. En este caso, trabajaría. Y el tercer condicional habla de situaciones hipotéticas en el pasado, pero que no pasaron. Como por ejemplo, if you had studied for the test, you wouldn't have failed the exam. Algo así como, si tú hubieras estudiado por el examen, tú no habrías fallado este examen. La primera frase va en el pasado perfecto. Por ejemplo, had studied. Y la segunda frase va con would y con el presente perfecto. Es decir, wouldn't, la negación en este caso, y el have failed como presente perfecto. Pero entonces, ¿qué son los condicionales mixtos? Como su propia palabra lo dice, mixto quiere decir de combinar dos de ellos. En la gran mayoría de casos, si no es que es en todos, combinamos el segundo condicional y el tercer condicional. Déjame te pongo un ejemplo para que entiendas completamente. Vamos a suponer que voy a crear una frase con el segundo condicional. Y comienzo diciendo, if I had money, usando el pasado como, si yo tuviera dinero. ¿Y qué pasa si yo tuviera dinero? Yo compraría una casa. Si yo tuviera dinero, yo compraría una casa. Esto como segundo condicional. Ahora vamos a suponer que hago lo mismo, pero en un tercer condicional. Por ejemplo, if I hadn't spent so much money in the past. Es decir, si yo no hubiera gastado tanto dinero en el pasado. Y la consecuencia quedaría, I would have bought a big house. Yo habría comprado una casa grande. ¿Qué pasa si tengo los dos condicionales y decido mezclarlos? Es decir, el condicional número 2 y el condicional número 3. Lo que llamamos condicionales mixtos es si hacemos por ejemplo esto. Quito la primera parte del 3 y quito la segunda parte del 1 para ponerlos juntos. Y quedaría, si yo tuviera dinero, yo habría comprado una casa grande. Funciona también de la otra manera. Es decir, si yo pongo la primera parte como el tercer condicional y la segunda parte del segundo condicional. Es decir, si yo no hubiera gastado tanto dinero en el pasado, yo compraría una casa. Es decir, que estamos hablando que el condicional mixto, como su palabra misma lo indica, es mezclar un segundo con un tercer condicional. De cualquier manera. Ahora veamos algunos ejemplos de los condicionales mixtos usando would, could y might. If I had seen the film, I would tell you what it's about. If I had more money, I would have bought you a present. If I had finished earlier, I could be there with you. If you knew the truth, you could have told me. If you had gone to the doctor, you might feel better now. If I weren't so shy, I might have asked her out. Como pueden ver amigos, a veces podemos colocar el segundo condicional primero y la respuesta o consecuencia, el tercer condicional después. O también lo podemos combinar. Es decir, comenzar como un tercer condicional, pero la consecuencia como un segundo condicional. ¿Ok? Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en sus comentarios. Hoy en nuestra clase vamos a hablar de report speech. En ocasiones alguien te dice algo y luego otra persona te pregunta eso que esa otra persona dijo. Y tú generalmente tienes que contarle a esa otra persona. Por ejemplo, Alejo me dijo que quiere enseñar inglés. Eso es un report speech. Estoy contando algo que otra persona me dijo. En inglés funciona de manera muy sencilla si tenemos en cuenta las siguientes reglas. Si hablamos en presente simple, vamos a hacer el report speech cambiando la frase a pasado simple. Es decir, I cook dinner. Eso lo dice una persona. Luego otra persona me pregunta, ¿qué dijo ella? Y yo debo contestarle, she said that she cooked dinner. Como puedes ver la primera frase estaba en presente simple. Pero para yo contarle eso a esa tercera persona, ¿qué fue lo que dijo la primera persona? Debo hacerlo en pasado simple. Ese that, que sería en nuestro español el que, es opcional. Puedes ponerlo o no. Si la frase que dicen está en presente continuo, la pasaremos a pasado continuo. Por ejemplo, I am listening to music. What did he say? He said that he was listening to music. Como puedes ver nuevamente la frase estaba en presente continuo. Pero para yo contarle eso a esa otra persona, debo decirlo en pasado continuo. Si la frase que dicen está en presente perfecto, lo vamos a cambiar a pasado perfecto. Por ejemplo, I have finished my work. What did he say? He said that he had finished his work. Si estamos hablando en presente perfecto continuo, la frase la cambiaríamos a pasado perfecto continuo. Por ejemplo, I have been studying since three o'clock. What did he say? He said that he had been studying since three o'clock. Si la frase que dicen está en pasado simple, esta en reporter speech pasaría a pasado perfecto. Por ejemplo, I did exercises today. What did he say? He said that he had done exercises. Si la frase la decimos en futuro, cambiaríamos el will por el would. Por ejemplo, I will study the book. What did he say? He said that he would study the book. En ocasiones en reporter speech, cuando alguien habla en futuro, nosotros lo usamos como el iba. Por ejemplo, yo voy a cocinar. ¿Qué dijo él? Ah, él dijo que iba a cocinar. Ese iba se usa con was going. Por ejemplo, I will travel tomorrow. What did he say? He said that he was going to travel tomorrow. Como pueden ver, amigos, es muy fácil hacer el report of the speech si seguimos las reglas. Recuerda, si la frase se dice en una estructura gramatical, al decirla en report of the speech va en otra estructura gramatical. Sigue practicando mucho y no olvides suscribirte. This is Michael J. Cooper. He was born in Ohio, in the United States of America. And he has been the director of the Colombo Americano for so many years. Moreover, he's the best person I could find to help me with this mission. Okay, this is Mr. Cooper. Thank you very much, Mr. Cooper. You're welcome. Glad to be here. You're from Ohio, right? I'm from Ohio. Okay. So I'm going to show you a word and you will tell us how to pronounce it. Okay. This is the first one we have a lot of problems with. There you go. Inevitable. Could you do it again? Inevitable. Okay. Can you repeat that? Say it again. Inevitable. 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 Oh, there you go. Okay. Word number two is this one over here. It's very similar to Spanish, but now in own pronunciation. Okay. It's cemetery. You know, that's the problem. We said cementerio with N. I see. There's no N there. It's cemetery. Cemetery. Okay. Thank you very much. How about this one? How do you say that in Spanish? Comfortably. Comfortably. And we say comfortable. Okay. How about if I say comfortable? Comfortable. Okay. There's another A there. Ah, okay. Comfortable. All right. But sometimes they say comfortable. Okay. It kind of eliminates that A. Or they say it faster. Okay. So would you say it faster again? Comfortably. Oh, okay. Now you know how to say that word. How about this? It's kind of an animal. Yes, it is an animal. It's artilla in Spanish. And in English we call it a squirrel. Squirrel. Oh, so you do pronounce the E at the beginning. Like E-squirrel? No, no, no. Squirrel. Oh, okay, okay. Did I say E? Yeah, I think you did. Okay. Well, that's fine. Because I've lived in Colombia so long. Okay. So, squirrel. Squirrel. Right. Squirrel. All right. Very difficult for us. Okay. Now this one over here. This is the word Mr. Cooker. I've heard about vulnerability. 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 Oh, but you pronounce a T. Some people, I mean, some Gringos will say vulnerablery. Like with R at the end. Let's see. You can kind of divide this in two. Okay. Vulner. Vulnerability. Ability. Vulnerability. Okay. I've heard vulnerablery, which is kind of the same thing. Kind of. Okay. There you go. Yeah. They would understand. Okay. The next word is colega in Spanish, but in English the pronunciation is? Colleague. Colleague. So the stress is on the first syllable. See? Colleague. Not colleague. No. Colleague. Colleague. And it's very different the way it's written. Oh, okay. Colleague. Yeah. All right. I can't pronounce this one. No. I just can't. It's not a leg. I'm just going to wait for you to do it. Legibility. Legi. 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 Legibility. 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 Legibility or legibility? Legibility. Legibility. Both are correct. Legibility. Legibility. All right. Very good. And this one. Like us. Because we play sports. Athlete. But I put the S on the end. But it's athlete. You put the S. Athlete. I know. I just did because we're athletes. Ah, okay. Okay. But it's athlete. You know, people have a lot of problems with the TH sound. That's why some people say tenki. Yeah. 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 To stay. The TH is always, you know, the TH is with the TH. Athlete. Athlete. All right. Okay. How about this one over here? Yeah. I didn't say that. I'm sorry. I was looking at athlete again. Okay. Okay. Disadvantage. 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 And without the D's would be advantage. 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 Ventaja or desventaja. Uh-huh. All right. Okay. And the last one for today, Mr. Cooper, will be this one over here. Equivalent. 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 Uh-huh. Equivalent. Equivalent. So, would that be a mistake if I said equivalent? Yes. That's okay. Equivalent. 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 Okay. Mr. Cooper, you know a little bit of Spanish, of course. What's the most difficult word to pronounce in Spanish for you? The double R's. Uh-huh. For example... Because you have the... Carrocería. De qué? Carrocería. What's that? Carrocería is like, you know... Oh, the carousel. No. I don't know if this... Carrocería. Is this okay? Carrocería. I have to concentrate on the double R's. Can you say, for example, esternocleidomastoideo? No, I can't say that. Ah, está bueno entonces. I'm not even going to try it. Come on, try it. Esterno... Say esterno. Esterno. Cleidomastoideo. Cleidomastoideo. I'm afraid I'm going to say it. Si? Si ellos tienen problemas en español, nosotros podemos tener problemas en inglés. Mr. Cooper, thank you very much. You're welcome, Mariano. Thank you for inviting me. Hello. Bienvenidos a una edición especial de Master English. Hoy con un programa especial. Debió haber hecho. Vamos a ver una serie de videos y analizaremos qué fue lo que debió haber hecho la persona. Comencemos con el video número uno. ¡Oh! 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 Ellos debieron haber usado protección. Veamos el siguiente video. ¡Oh! 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 El debió haber usado su escudo. Creo que él no debió haber corrido. Los modales perfectos en inglés expresan posibilidad o probabilidad También pueden indicar especulación sobre cosas en el pasado Pueden usarse con could, con should, con may o con might Seguidos de el auxiliar have y el verbo que estemos usando como en participio Por ejemplo The driver must have lost his way She looks very happy She may have bought a new house O she might have bought a new house You could have avoided that accident He should have had a recipe The other team was really bad They should have won the match También puedes usarlos con wood Pero con wood ya serían condicionales Algo que ya explicamos en este canal y que lo puedes ver cuando quieras Hola chicos Quiero que sepan que ya tengo la fiesta preparada ¿Qué? Pero si yo había cocinado un pastel Sí, además yo había pensado que lo íbamos a hacer juntos No se preocupen, yo ya había decidido qué hacer Hey, pero si yo había hablado con Kurt para hacer una canción juntos Sí, sí, yo había traído a mi hija un momento para hacerlo Y no olviden que yo había estado escribiendo otra canción Pero si yo había estado organizando esta fiesta hace meses Recuerden que yo ya había estado diciendo que quería en mi cumpleaños Como te diste cuenta en los ejemplos, usar el pasado perfecto o el pasado participio es muy fácil Recuerda que esta vez vamos a usar siempre todo con el auxiliar had Que sería el pasado de had Ahora recuerda que no lo estamos usando como el verbo tener Sino como el auxiliar Recuerda que en el presente perfecto para decir yo he hablado decimos Pero si yo digo yo había hablado lo cambio a Siempre vamos a usar el had con el siguiente verbo en participio Ahora si necesitas usar el pasado perfecto continuo O el pasado participio continuo que son lo mismo es muy fácil Simplemente vas a usar el been para que te ayude un poco Es decir Como puedes darte cuenta seguimos usando el have Luego el been que quiere decir había estado Y luego el siguiente verbo en ing Porque es una terminación ando-endo Había estado comiendo Había estado leyendo De esa forma ya sabes conjugar el pasado perfecto Y el pasado perfecto continuo ¿Viste que sencillo? Nos vemos luego amigos Next Hello Wait, what is your name? Uh, Alejo Lupera Wait, what is your song? Uh, I'm going to sing a song called My Phrasal Verbs I'm sorry, what? My Phrasal Verbs Okay Okay Stop I love to hang out I love to help How you like your song I love to love to come back I love you, Guf Come back I love you, Grape I love you, I love you, I love you, I love you hang out I love you Bye, you like I love to hang out Los phrasal verbs son un verbo formado por dos o a veces tres partes. Un verbo y un adverbio o una preposición. Hay verbos muy sencillos de entender, como por ejemplo, sit down. Hay otros que tienen significados más complejos, como por ejemplo, put up with. Pero existen miles de ellos, como take off, que significa despegar. Hold up, que significa esperar o retrasar. Existen dos tipos principales de phrasal verbs. Los primeros son los intransitivos, que son aquellos que no necesitan un complemento directo. Es decir, son autónomos. Por ejemplo, back down, que significa retroceder. Calm down. Y existen los transitivos que sí necesitan un objeto. Por ejemplo, put on. I'll put my jacket on. Let down. Please don't let me down. Look after. I'm going to look after my grandmother. Turned into. The caterpillar turned into a butterfly. Los transitivos se dividen en dos. Separables y no separables. Un ejemplo de no separables sería break down. Our car broke down when we were driving to the supermarket. O come back. We're coming back from vacation next week. Hay otros que son separables. Por ejemplo, to make up. We need to make something up before my mother comes. O to pick up. I'm going to pick my girlfriend up tonight. Sería imposible enseñarte en un solo video todos los phrasal verbs. Lo que puedes hacer es aprenderte uno por día. Nunca trates de aprenderte una lista completa porque sería imposible. Pero aprende uno por día e incorpóralo a tu sistema. Hay unos que son más populares que otros. Y esos mismos verbos populares a veces quieren decir no solamente una cosa, sino varias. Así que hay que tener mucho cuidado con el contexto. Por ejemplo, to bring up. Que sería criar o educar. Y también sacar o mencionar. Lo que tienes que tener cuidado es con el contexto. Por ejemplo, Otro verbo sería to catch up. Por ejemplo, Como puedes ver, hay muchísimos phrasal verbs que te van a ayudar mucho para hacer tu inglés mejor. Busca su significado en el contexto. Y muy seguramente, si comienzas a usarlo, tu inglés va a mejorar muchísimo. Ok, mis amigos. Time to turn off the computer and try on new verbs. Hey, hey, hello everybody. Thank you very much for clicking on this video. And welcome to another English class with Alejo. Tal vez una de las cosas de las que más se quejan los estudiantes en inglés son los phrasal verbs. Obviamente porque los phrasal verbs son verbos compuestos que normalmente no siguen una lógica o tienen una traducción exacta o algo así. Y si a esto le sumamos que hay palabras que mucha gente le dice va de retro, satanás, porque les tienen algo de terror. Como por ejemplo, la get. ¿Qué tal si hoy combinamos esos dos terrores? Pero lo hacemos de una forma sencilla. Es decir, vamos a combinar get con los phrasal verbs. Hoy precisamente en esta clase te voy a traer algunos phrasal verbs con la palabra get. Comencemos con get across. Este tiene un significado bastante literal. Es decir, cruzar. Pero también lo podemos usar para decir, hacer entender algo. Como por ejemplo, I simply cannot get my message across my teenage daughter. She never listens to me. ¿Qué tal get along? Get along es un phrasal verb para decir que la llevamos bien con algo o con alguien. Como por ejemplo, I never talk to my neighbor, but we get along. Otro phrasal verb con get sería get away. Que puede significar muchas cosas. Como por ejemplo, alejarse. Get away from me. Pero si le agregamos with, al final significa salirse con la suya. Como por ejemplo, She always gets away with her lies. Algo similar le pasa a get back. Get back es regresar. Pero si le agregamos at, al final, Quiere decir vengarse de alguien. Como por ejemplo, I will get back at him soon. La palabra get out también tiene un significado bastante literal. Significa salir. Pero si le agrego off, al final, Significa conseguir algo. Como por ejemplo, My son thinks he'll get money out of me by lying all the time. La palabra get over quiere decir superar algo. Como por ejemplo, I need to get over my girlfriend. Hay otra que es get rid of y que quiere decir desechar algo. Por ejemplo, Man, you need to get rid of that card. Phrasal verbs hay muchísimos. Sería casi que imposible aprenderlos todos. Pero si los vamos aprendiendo de poco a poco, Vamos reconociendo muchos de ellos, Va a ser cada vez más fácil entenderlos. Vamos a comenzar de una vez. Aquí están algunos de los phrasal verbs más usados con la palabra come. Hay otra versión de come along. How is the patient coming along after the surgery? Come apart. When I picked up the small glass statue, It came apart. Come between. I wouldn't let people's gossiping come between us. Come off. The trip came off on schedule. Come over. I want you to come over. I will show you my new kitchen. Antes les había dicho en otros videos que es muy importante que no solamente sepamos el vocabulario normal y la gramática normal del inglés, sino que aprendamos un poco más allá. Por ejemplo, los verbos compuestos o phrasal verbs y también los idioms. Recordemos que los idioms son aquellas expresiones que no necesariamente, literalmente traducen igual, sino que significan alguna otra cosa. Es muy común encontrarnos con estos idioms cuando hablamos o escuchamos inglés. Hoy te voy a enseñar cinco que te van a ayudar mucho. Blind as a bat. Es decir, alguien que no ve bien o no ve algo que es totalmente obvio. Por ejemplo, I left my glasses at home. Today I'll be blind as a bat. Dressed to kill. Es decir, vestirse muy, muy bien para cierto momento o cierta ocasión. Por ejemplo, puedes usarlo cuando dices I have an important meeting tomorrow. I must be dressed to kill. A fish out of water. Significa no sentirse cómodo en un lugar o en un nuevo ambiente. Por ejemplo, When Jim was transferred to a new school he fell like a fish out of water because he didn't know anyone there. He who laughs last, laughs the longest. Este es muy común incluso en español y quiere decir quien ríe de último ríe mejor. Por ejemplo, He asked to marry her for many years. At the end, she accepted. I guess who laughs last, laughs the longest. Let your hair down. Significa soltarse o relajarse un poco. Es decir, dejar de estar tan serio o tan seria. Por ejemplo, Come on, Alejo. This is a party. Let your hair down and go a little wild. Fácil, ¿verdad? Recuerda que cada vez que uses un idiom en contexto, correctamente, en tu lenguaje, en tu conversación, estás ganando muchísimo porque estás hablando realmente como si fueses un nativo. Recuerda que hay muchísimos. Simplemente debes buscar bastante los que más te interesen o los que se acerquen a tu modo de vida. En la clase de hoy vamos a conocer cinco idiomas que podemos usar en ciertas situaciones. Bag of bones. Significa estar muy delgado o muy flaco. Por ejemplo, I have to go to the gym. I am a bag of bones and I want to look good. To let the cat out of the bag. Este idiom quiere decir que estás revelando un secreto tal vez por error. Por ejemplo, She let a cat out of the bag when she told everyone that she was pregnant. One eye on. que significa prestar especial atención a algo o a alguien. Como cuando decimos en español echarle un ojo. Por ejemplo, I have to have one eye on you all the time or you will get into trouble. On the horns of a dilemma. Lo cual significa tener que decidir entre dos cosas. Por ejemplo, I'm on the horns of a dilemma. If I sell the house now, I have no place to live. But if I wait, I might not get as good a price. Hit the rocks. Que significa tener un problema o un mal momento en una relación. Por ejemplo, We were very close but since she got a boyfriend, our friendship has hit the rocks. Rocks lately. Hoy en nuestra clase vamos a continuar hablando de idioms. Against the clock. Significa a toda prisa. Por ejemplo, We are working against the clock to finish the project. Algo así como estamos trabajando a toda prisa para terminar este proyecto. Any port in a storm. Esto significa que a buen hambre no hay pan duro. En otros países se dice, por ejemplo, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Por ejemplo, It's very cold outside and I only and I only have this horrible jacket. But I guess I have no option since any port in a storm. Algo así como hace mucho frío afuera y solo tengo esta horrible chaqueta. Pero supongo que no tengo opción porque pues a buen hambre no hay pan duro. Eso significa que la relación familiar es más importante. En algunos países se usa este idioma en español como la sangre tira. Por ejemplo, Eso quiere decir que tenía una fiesta pero escuché que mi papá estaba enfermo así que decidí irme a casa porque la sangre tira. Significa dejar a un lado los detalles innecesarios para ir a lo importante. Por ejemplo, Es decir, mi jefe estaba bromeando en la reunión hasta que dije Vamos jefe, vamos al grano, tenemos mucho que hacer. A dry run ¿Qué significa un ensayo o un entrenamiento? Por ejemplo, I agreed on doing the commercial but I wanted to do a dry run first to remember the lines. Algo así como Yo accedí a hacer el comercial pero quería hacer un ensayo primero para recordar las líneas. Ahí tienen amigos otros cinco idiomas para que los incorporen en su idioma. En inglés hay dos formas de hacer preguntas la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es muy sencilla por ejemplo Does he like swimming? Do you like cooking? También podemos hacer preguntas directas con los WH questions Por ejemplo Why do you dress like that? Where are my keys? What's your name? Pero cuando hablamos de preguntas indirectas o las indirect questions hablamos de una manera más formal o polite de preguntar. En ese caso usamos cosas como Would you mind telling me? Can you tell me? I'd be interested to hear Could you tell me? I'd like to know Sin embargo la pregunta indirecta requiere la forma afirmativa en la segunda parte de la oración y por tanto el auxiliar se coloca detrás del sujeto o si es auxiliar do se omite. Es decir si queremos saber dónde están las llaves o Where are my keys? Pero si lo preguntamos a alguien de manera indirect question deberíamos decir Do you know where my keys are? Ahora noten que ese are va al final de la oración porque ya el Do you know contiene la pregunta Es decir que si decimos Do you know where are my keys? Estaría totalmente incorrecto porque hay doble pregunta Do you know y Where are? O sea que recuerda que la frase quedaría entonces Do you know where my keys are? Te voy a dar otro ejemplo La pregunta directa es Why do you dress like that? Si la queremos pasar a pregunta indirecta o indirect question quedaría entonces Can you tell me why you dress like that? Noten que ya no pongo el Do en la oración ¿Por qué? Pues porque si lo pongo tendríamos doble pregunta Otro ejemplo La forma directa sería Where can I find a bank? Es directa ¿verdad? Porque tenemos el can y el I a manera de pregunta Where can I find a bank? La pregunta indirecta sería Could you tell me where I can find a bank? Recuerda si yo dijera Could you tell me where can I find a bank? Sería un error porque tendríamos doble pregunta el Could you tell me y el Where can I y eso es incorrecto o sea que si usamos la manera formal con una indirect question debo eliminar la pregunta de la segunda parte y convertirla en afirmación Could you tell me where I can find a bank? Aquí está otro ejemplo What is she doing? De la forma indirecta sería Can you tell me what she is doing? ¿Viste como la segunda frase what she's doing? ya no es pregunta sino afirmación es porque la pregunta ya viene en el Can you tell me? Te voy a poner otro ejemplo How much is the shirt? Esa sería la forma directa La forma indirecta Do you know how much the shirt is? Ahora es tu turno de practicar Te voy a poner una pregunta en forma directa y tú la transformas a indirecta Ahora la pregunta directa sería Where is the post office? Comienza la pregunta con Can you tell me? Can you tell me qué es la toughie en la próxima que tú es la three que tú es la segunda que tú son que tú a bien la función es la última que tú que tú que tú que tú es la segunda que tú cubriqué Muy bien, en este caso deberíamos decir I would like to know where you were yesterday. ¿Viste qué sencillo? Sigue practicando y déjame todas tus preguntas. Hola chicos, bienvenido a otra clase de inglés con Alejo. Hoy les traigo un tema que me han pedido en muchas ocasiones. Es un tema que tengo que ser sincero, no es sencillo, pero eso no quiere decir que sea difícil. Es solo que es algo que nosotros, los latinos, no estamos acostumbrados, pero te lo voy a explicar. La clase de hoy es sobre causative verbs. Las oraciones con causative verbs son oraciones que afectan a una persona o a un objeto. Y que es, está siendo o será realizada por una tercera persona. Sí, yo sé que ahí es un poco complejo, pero te voy a poner un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Como puedes ver, estoy hablando de mi vehículo, de mi carro, pero yo no lavo mi vehículo. Lo lava una tercera persona dos veces por semana. Déjame te pongo otro ejemplo. En ese ejemplo estamos hablando de que John hizo que alguien le cortara el cabello. Es decir, no lo hizo él, sino que una tercera persona lo hizo. Ahora, ¿por qué es tan difícil esta estructura? Porque si traduces literalmente, palabra por palabra, al español no nos va a dar nunca. Es una de esas tantas cosas que en español no tiene traducción, sino que tenemos que interiorizarla en su idioma inglés. Pero entonces, ¿qué hacemos para poder memorizarla y trabajar con ella? Lo más importante es entender su estructura. Por ejemplo, te voy a hablar de tres verbos que son los más comunes para hablar de causative verbs. Esos tres verbos son make, have y get. Comencemos con make. Cuando empezamos con make, estamos sugiriendo que una persona está haciendo que una tercera haga algo por él o por ella. La estructura es muy sencilla. Sujeto más make o made, dependiendo de lo que estemos hablando. La persona u objeto y el verbo en presente. Por ejemplo, Es importante que sepas que en este caso la regla de la tercera persona, es decir, esa S, no aplica. El siguiente es have. Y cuando hablamos del causative verb como have, estamos hablando de que el sujeto hace que la tercera persona haga algo para él. También se puede entender como darle la responsabilidad para que alguien haga algo para mí. En este caso la fórmula es sujeto más have o had, la persona y el verbo. Por ejemplo, John had me print the report. En este caso John hizo que yo hiciera algo por él. Déjame te doy más ejemplos. Mary had her husband cook dinner for her. Please have your secretary send me the information. Como puedes ver, Alguien hizo algo por mí. Y en este caso uso have o had, dependiendo de la situación. El tercero que vamos a analizar como causative verb es get. Get normalmente expresa que estamos convenciendo a alguien de hacer algo. En este caso la fórmula es sujeto más get o got, la persona y el verbo en infinitivo. Alejo got me to study more English. Advertising on television is trying to get people to quit smoking. How can I get her to come to my house? I got my cat to exercise more. Sé que no es fácil, pero con la práctica lo vamos a aprender. I'll see you later, my friends. Hello guys, welcome to one of my classes here on YouTube. Hoy tenemos una clase con un tema que me habían pedido hace mucho tiempo y se llama los stative verbs. Los stative verbs son verbos que no son acciones, sino más bien sensaciones o pensamientos. Recordemos que los verbos que hemos estudiado son acciones. Correr, bailar, comer, estudiar, etc. Pero estos son más sensaciones o pensamientos. Por ello los usamos más con los tiempos verbales simples, como el presente simple o el presente perfecto simple. Déjame te doy un ejemplo. Yo puedo decir, I know the answer. I know the answer. No es muy común que yo diga, I am knowing the answer. Ese verbo, por ejemplo, know, es un stative verb. Estos verbos se pueden poner en varias categorías. Por ejemplo, verbos relacionados con pensamiento y opinión, como por ejemplo, believe, feel, know, think, understand, suppose, expect, remember, forget, mean, agree. Otra categoría son los verbos relacionados con los gustos o las emociones. Like, love, hate, care, hope, wish, admit, want, entre otros. Otra categoría son los verbos relacionados con la posesión. Belong, own, have, possess. Una categoría diferente son los verbos relacionados con los sentidos, como hear, taste, smell, see, sound. Hay otros verbos que podemos poner en una categoría separada, como contain, deserve, matter, measure, need, recognize, promise, consist. Hay verbos que tienen dos significados. Uno con la acción y el otro con el estado. Uno de esos ejemplos puede ser think. I think he is friendly. I am thinking about going shopping. Otro ejemplo es feel. I feel you should come. I am feeling cold. ¿Ves? Uno de ellos es el stative verb. Es decir, una no acción, sino más bien un pensamiento. Mientras que el otro sí es una acción. Pero todo depende del contexto. Déjame te doy más ejemplos. They have a nice car. He's having a shower at this time. ¿Viste? Es muy sencillo. Como puedes ver, hay algunos verbos que no son una acción física, sino que son más bien pensamientos o deseos. ¿Ok? Pero debes aprender a diferenciarlos porque, como viste en estos últimos ejemplos, algunos cumplen esa doble función. ¿Te quedó claro? Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tag questions. Los tag questions son preguntas que se hacen a partir de otra pregunta para resaltar la información. Como cuando en español decimos, tú has ido a la fiesta, ¿verdad? Ese verdad sería en inglés el tag question. O por ejemplo, cuando decimos, ella es muy bonita, ¿cierto? Ese cierto sería para reafirmar la pregunta anterior. Hay varias normas que tenemos que seguir cuando queremos usar tag questions. Y hoy vamos a aprender alguna de ellas. Cuando estamos hablando de algo afirmativo, tenemos que usar siempre el mismo verbo o el mismo auxiliar que estemos hablando. Vamos a ver este ejemplo. Como puedes ver, el tag question que pusimos al final sirve para resaltar la información que vimos en la primera afirmación. Ella es muy hermosa, ¿verdad? Pero nota que lo tenemos que decir en negativo. Ahora, ¿qué pasa si la oración está en negativo? Como por ejemplo, She is not going to the party. Is she? She is not going to the party. She is not going to the party. She is not going to the party. Is she? En este caso, la afirmación que estamos haciendo al principio es negativa. Pero el tag question que sirve para resaltar esa pregunta es positivo. Veamos otros ejemplos con el verbo to be. We are eating at seven. Aren't we? We are eating at seven. Aren't we? They are not working today. Are they? They are not working today. Are they? Recuerda que al momento de traducir esas frases no debes hacerlo literal porque no tendría ningún sentido. Debes recordar que en español ese tag question sería ¿verdad? ¿No es cierto? Entre otras de las tantas que usamos en nuestro idioma español. Pero, ¿qué pasa si no tenemos el verbo to be? ¿Qué pasa si tal vez lo usamos con otro tipo de auxiliar? Vamos a ver los ejemplos. En este caso, la auxiliar que estamos usando es el does. Y nota que en la frase lo estamos diciendo negativo. Recuerda entonces que siempre tienes que usar el mismo auxiliar o verbo y de forma contraria. Si en la frase está afirmativo, el tag question va negativo. Y si la frase va negativa, el tag question va positivo. ¿Otro ejemplo? ¡Claro que sí! They like the movies. Don't they? They like the movies. Don't they? Recuerda que en este ejemplo en específico no tenemos ningún verbo to be. Por ende, la frase they like the movies tiene que ir con un auxiliar que sería do y das si fuésemos a hacer la pregunta. Si tienes duda con este tema de cómo crear preguntas con el do y el das, dale click a este video donde te lo vamos a explicar. ¿Qué pasa entonces si en vez de el verbo to be o do o das usamos cualquier otro tipo de auxiliar? El will de futuro, por ejemplo. La frase quedaría así. Ahora vamos a usar este mismo, pero en negativo. Quedaría así. Ya lo saben, amigos. Los tag questions sirven para resaltar la pregunta o la afirmación que estamos haciendo. No olvides, regla número uno. Siempre debes usar el mismo que está en la oración primera, es decir, verbo to be o cualquier auxiliar. Regla número dos. Si en la primera parte la frase está en positivo, la segunda parte está en negativo y viceversa. Y regla número tres. Entonces, practica muchísimo, porque estos tag questions, al igual que en español, son muy usados. ¿O no? Ahí tienes un ejemplo claro de cómo lo hacemos en español. Ahora es tu turno de practicarlo en inglés. Hey, what's up, guys. Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Nosotros los que enseñamos inglés siempre tenemos la tendencia de decir que el inglés es muy sencillo y que realmente es muy fácil comparado a aprender otros idiomas como el mismo español, el mandarín, el alemán, etc. Pero voy a serles muy sincero. Hay algunas cosas, algunos aspectos del inglés que no son tan fáciles realmente. Yo ya no sabía. Pero no son tan fáciles porque no siguen una estructura definida. En este caso vamos a hablar de los phrasal verbs. Stop, 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 please. Ya sé que para muchos de nosotros los phrasal verbs pueden ser un dolor de cabeza. Pero es cuestión de ir incorporando uno que otro a nuestro idioma, empezar a usarlos y nos vamos a volver muy familiares o nos vamos a familiarizar con ellos. Hoy en nuestra clase te voy a traer los 20 phrasal verbs más comunes y tal vez más usados según diferentes diccionarios y diferentes fuentes del inglés. Back up. ¿Qué quiere decir apoyar? Por ejemplo, The rest of the team backed her up when she told management about her plans. También puede significar dar marcha atrás o hacer una copia de seguridad. Número dos. Bring up. Bring up significa mencionar algo. Don't bring up the budget during the meeting, please. Número tres. Carry out. Este quiere decir llevar a cabo. Por ejemplo, The company is carrying out a plan to increase salaries by 20% next year. Número cuatro. Come across. Come across quiere decir encontrarse a alguien por casualidad. I went to the park and came across your brother. Número cinco. Come up with. ¿Qué quiere decir ocurrirse una idea o una solución? Hey, do you remember our problem? Well, Carlos has come up with a great solution. Número seis. Drop off. Drop off quiere decir dejar a alguien en algún sitio. Por ejemplo, Marcos is dropping me off at the airport today. Número siete. Find out. Find out quiere decir averiguar. María got promoted when they found out she has excellent business skills. Número ocho. Get along. Este significa llevarse bien. Do you get along with your brother? Número nueve. Get back to. Este quiere decir responder más tarde. Por ejemplo, Let me check out some numbers and I will get back to you with an answer this afternoon. Número diez. Get over. Get over quiere decir superar. You need to get over your ex-girlfriend. Número once. Give up. Give up quiere decir renunciar o dejar un hábito. Por ejemplo, I gave up smoking last May. Número doce. Hurry up. Hurry up quiere decir darse prisa. Como cuando decimos Hurry up. Or we will never make it in time. Número trece. Look after. Look after quiere decir cuidar a alguien. I'm looking after the children while my sister is at work. Número catorce. Make up. Make up quiere decir recuperar. Como por ejemplo, We need to make up for lost time. También puede significar hacer las paces, maquillarse o inventar. Número quince. Pick up. Quiere decir recoger. Can you pick me up at the airport please? Número dieciséis. Point out. Este quiere decir señalar. Thanks for pointing this out, John. Otherwise, we could have made a big mistake. Número diecisiete. Set up. ¿Qué quiere decir fundar o establecer? Por ejemplo, I have always wanted to set up my own business. Número dieciocho. Turn on y turn off. ¿Qué quiere decir encender o apagar? Can you turn the lights off when you leave, please? Número diecinueve. Turned out. Turned out quiere decir ocurrir de una manera diferente a lo esperado. Por ejemplo, As it turns out, John didn't get the job in advertising. He's going to Australia for a gap year instead. Y número veinte, turn up. ¿Qué quiere decir llegar o aparecer? Por ejemplo, Alejo hasn't turned up yet. Ahora, te recomiendo que tomes esta lista de verbos que te acabo de dar de phrasal verbs y los acomodes a tu contexto. Es decir, trata de usarlos con tu propia vida, con tus propios amigos, con tus propios ejemplos. Y es la mejor manera de que se te vaya grabando más fácilmente. Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Alejo López de Inglés. Hoy les voy a hablar un poco del futuro perfecto continuo, obviamente en inglés. Muchas personas me han escrito y me han preguntado, oye, Alejo, ¿tienes video del futuro? ¿Tienes video del futuro perfecto? ¿Lo han visto? Donde es algo como Barack Obama, pero blanco y sin cabello. Pero no tienes un video de el futuro perfecto continuo y de eso les voy a hablar el día de hoy. Antes de explicarles esta fórmula, yo no soy mucho de fórmulas, pero esta vez me pareció que valía la pena, les voy a explicar un poco o recordar un poco cómo funciona el futuro. El futuro simple es, por ejemplo, I will work tomorrow. Eso quiere decir, yo trabajaré mañana. El verbo work es trabajar, pero como tengo el auxiliar will, eso inmediatamente transforma este siguiente video en este siguiente verbo, perdón, en trabajaré. ¿Ok? Trabajaré. Yo trabajaré mañana. Ahora, el futuro también lo puedo usar con going to. Eso ya es otro tema un poco más extenso, la diferencia entre will y going to. Tengo un video muy completo de eso. Hoy vamos a enfocarnos solo con will. ¿Qué hago cuando el futuro es perfecto? Los tiempos perfectos es, por ejemplo, en presente cuando yo digo, yo he trabajado, ella ha comido. Esos son los tiempos perfectos. Pero, ¿cómo es el futuro perfecto? El futuro perfecto sería, I will have worked tomorrow. Yo habré trabajado. Ahí me perdonen que quedo tan apeñuscado. Yo habré trabajado mañana. Yo habré trabajado mañana a eso de las 4 de la tarde. O yo habré terminado mañana a eso de las 5 de la tarde, por ejemplo. Ahí sería, si yo digo, yo habré terminado. I will have finished, finished. Yo vuelvo y lo escribo un poco mejor. I will have at 4. I will have finished at 4. Tengo que usar, obviamente, el have y el verbo en infinitivo. I will have finished at 4. Yo habré terminado a las 4. Ese es el futuro perfecto. Yo habré terminado a las 4, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de el presente perfecto continuo? En este caso, lo que estamos haciendo es hablando de un futuro que es en tiempos verbales perfectos, pero que va a pasar por un tiempo prolongado, como todos los tiempos verbales continuos que ya hemos estudiado. El presente continuo, el pasado continuo, etcétera, etcétera. Para entenderlo, hay una pequeña formulita muy sencilla que es esta. El sujeto, acompañado obviamente de will. Luego, el have been que es el he sido o he estado. Y el siguiente verbo que termina debe ser obviamente en ing. Ahora, ¿por qué es tan complejo esto y por qué tantas personas dicen yo no entiendo muy bien cómo funciona? Es porque muy pocas veces lo usamos en español. Muy pocas veces decimos para mañana a las 5 yo habré estado pintando mi habitación. Nadie dice eso. La gente dice yo pintaré mi habitación mañana a las 5. Pero nadie dice yo habré estado pintando mi habitación mañana a las 5. Por eso es que como casi no lo usamos en español nos podemos digamos enredar un poquitín ahí cuando lo tratamos de estudiar en inglés. Pero en inglés es muy sencillo. Entonces, tenemos objeto will con have been y el próximo verbo tenemos que ponerlo en ing. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo coloco sujeto she she will have been working ella habrá estado trabajando ella habrá estado trabajando lo que tenemos que mirar es en qué contexto usaríamos esa frase. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien y digo bueno, ella se va a ir a viajar a otro lado pues digamos que en uno o dos meses ella habrá estado trabajando en conseguir un empleo. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones es que podemos entenderlo. voy a hacer otro ejemplo por acá. Vamos a suponer que yo conozco a Kim Kardashian resulta que Kim Kardashian y yo nos conocemos y ella me dice hola Alejandro ¿cómo estás? ¿cómo estás de guapo? Y yo hola Kim ¿cómo te va? ¿qué has hecho? Etcétera, etcétera pasa una cantidad de cosas y resulta que decidimos hacer videos juntos. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos en el año 2020 es el año histórico en que yo voy a hacer videos con Kim Kardashian en mi canal y resulta que nosotros hacemos una proyección a 10 años oye y en 10 años tendríamos ya 10 años de haber estado trabajando en 2030 o sea que yo puedo decir por ejemplo Kim and I will have been making videos 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 for 10 years entonces recordemos ¿no? me conozco con Kim Kardashian en el 2020 y en el 2030 ya habrán pasado 10 años yo digo Kim y yo Kim Kardashian y yo habremos estado haciendo videos por 10 años o sea llevamos 10 años haciendo estos videos entonces lo más importante que quiero que ustedes revisen acá es la estructura estos serían los sujetos de la oración Kim and I en este caso well have been habremos estado haciendo videos por 10 años así es como funciona el el futuro perfecto continuo les voy a poner un ejemplo más para que quede muy muy claro y que todos ustedes puedan hacer muchos más ejemplos en sus casas para que lo tengan bien bien claro como les digo es un poco complejo no es difícil es un poco complejo porque realmente en español lo usamos muy poco por eso es tan fácil entender el presente continuo o el presente simple o el pasado simple porque todos los días lo usamos pero casi nadie dice oye de aquí a 10 años nosotros habremos estado haciendo X proyecto casi nadie usa esa esa estructura deberíamos usarla más para expander nuestro español pero así es como funciona un ejemplo más por ejemplo si yo digo they will have been traveling recuerden que ese traveling puede ser con una L o con dos L's los americanos lo usan con una sola L los británicos lo usan con dos L's así que ambas son totalmente correctos they will have been traveling for one year ok entonces digamos ellos habrán estado viajando por un año ellos habrán estado viajando por un año entonces aquí lo que tendríamos que mirar es el contexto esto de la oración o sea si alguien me pregunta oye de aquí a mayo qué va a estar pasando con ellos yo les puedo decir bueno de aquí a mayo pues ellos ya habrán estado viajando por un año ya llevan un año de viaje entonces por eso es que es tan importante entender que necesitamos el sujeto el will obviamente el have been y el siguiente verbo siempre lo vamos a usar en ing ok en la descripción les voy a dejar algunos otros ejemplos para que los puedan ahí chequear mucho más recuerden suscribirse y si tienen alguna pregunta con respecto a este tema pues me lo dejan en los comentarios ok I'll see you later my friends hey hey what's up everybody thank you very much for being in one of my classes today we are going to do a listening exercise and in this case we are going to do the B2 level exercise so this is what we're gonna do I'm gonna play an audio about how false information spreads um there's gonna be a conversation between a man and a woman and she is gonna tell the audience that means us about how false information spreads on internet alright so I want you to have a piece of paper and a pen so you can listen and write your answers maybe take notes about things that you find interesting or necessarily for the answers and that'll be it so pay attention to the audio but before we start I want to make sure that you know some words that are going to be played in the audio the first word that they are going to mention and I want you to know is this aardvark an aardvark is an african mammal with a long nose that eats ants measles is an infectious disease which covers the body in small red spots now that we know these words it's time for us to listen to the audio remember take notes of the things that you may find difficult to remember at the end I'm gonna show you some questions you will write your possible answers and when it's done I will show you the correct answers okay don't worry this is absolutely easy I know you'll do fine okay ready for the audio let's go hi everyone on today's Tech Times podcast we're lucky to have Sam Wogan a well-known digital journalist with us so Sam what interesting techie topic would you like to talk about today hi Brad today I'd like to talk about some of the reasons why we shouldn't automatically believe everything we read online and how false information spreads so easily with the help of technology one of the reasons for this is a phenomenon known as circular reporting circular reporting what's that well it's basically reports which are based on other reports rather than on the primary evidence or source to the reader it looks like the information is coming from several different independent sources which normally means it can be trusted but in actual fact all the reports are based on each other imagine a piece of false information is published for example on wikipedia and then is referenced in a newspaper article or other publication then in turn the original wikipedia entry references or quotes the article as validation that the information is true in a nutshell it's the confirmation of false information by more than one publication ok let me see if I've understood this correctly so someone writes an article on wikipedia which contains some false information that's right false information which is not referenced or checked and in no way is obvious as being false ok and then this false information is copied from wikipedia by a journalist and included in a newspaper article yes or other type of article as if it were true information and then wikipedia references the newspaper article which verifies the information in the original wikipedia article as being true that's right and sometimes it's not just one newspaper article that cites the false information several publications may include it and so it becomes very difficult to prove that the original information is false let me give you an example a few years ago a 17 year old American student was on holiday with his family in Brazil he spotted what he believed to be an aardvark but which was in fact a type of Brazilian raccoon called a coati when the boy got home after his holiday he went online and changed the wikipedia entry by adding the name Brazilian aardvark to the information on the article as a sort of joke and then he forgot about it and thought nothing more of it however what started to happen was that articles and blogs began to quote the information from wikipedia and then those articles were re-reported as evidence in wikipedia before long everyone was talking about the Brazilian aardvark as if it were factual information so when information makes its way from a wikipedia page into a published article the article could be spreading false information without even realising it exactly it makes you wonder how many hoaxes initiated by people in this way have ended up as truths in many people's minds just because people copy and paste vandalised wikipedia pages that's not to say that all information on wikipedia is false by any means there's a ton of really valid information there and it is constantly being updated many people consider it to be the most up-to-date and unbiased encyclopedia in the world however it is the open structure of wikipedia compared to a traditional encyclopedia which makes it a target to be tampered with so we just have to be aware that there may be a certain amount of inaccuracies on wikipedia yes and it's also worth mentioning that circular reporting is not just restricted to harmless information like the brazilian aardvark isn't it no for example some time ago claims that certain vaccines could cause autism in children were published in a prestigious medical publication by a british surgeon the problem was that the unsupported claims were picked up by the media and the news spread like wildfire soon enough the general public were understandably concerned about the risks and huge numbers of parents refused to vaccinate their children consequently in recent years we have seen an increase in the number of children suffering childhood diseases such as measles by the time the claims were proven unfounded the damage was done and even to this day some people still believe that there is a link between vaccines and autism it just goes to show how difficult it is sometimes for the truth to be heard absolutely so in practical terms how can we be sure that what we're reading is true well we can take certain steps such as checking the original source of the information and if at all possible checking the original source is reliable and not just taken from either wikipedia facebook or the media right so we need to be a little more critical and not just believe everything we read online that's right although it's difficult because we want information quickly and immediately so it's not always viable to spend time checking the sources of information even though we should and we should certainly try and reflect on the information and decide ourselves if we think it's true or not if you feel unsure about the validity of certain information then there's no harm in looking into it further to check how true it actually is that's very true we often take things at face value and don't really take the time to think critically about them it's time for some questions question a which statement about circular reporting is true b which statement is correct about journalists c which statement is correct is true about wikipedia e what is true about childhood vaccines and autism and finally f which statement is correct how was it difficult or easy it's time for us to know the real answers so pay attention in question a the answer was number four in question b the answer was also number four in question c the answer was number three in question d the answer was number one in question e the answer was number two how did you do remember this is an exercise of the b2 level so if you did very very good maybe this is your level or maybe c1 or c2 if you didn't do so good maybe you still have to work a little bit longer to get to this level alright guys I hope you liked this class remember to subscribe and share this video with your classmates I'll see you later my friends make a great week we'll see you later and out thank you thank you thank you thank you thank you ¡Gracias!